Queríamos invitarlos a todos a que se sumen a esta actividad de la Pile, que bueno, a partir de marzo volvemos a contar con todos los horarios, tanto de natación de niños, entre los 3 y 12 años, lo que es Aquagym, lo que es natación adultos, vuelve la parte de entrenamiento máster de adultos, entrenamiento competitivo, y bueno, de nado libre para venir un rato a recrearse. Como siempre, lo bueno es que hay diferentes alternativas para que cada uno, en su familia, pueda acomodar tanto los horarios de sus hijos como los adultos que quieran volver. Sí, sí, la idea es, o sea, brindar una amplitud de horarios que permita que, bueno, toda la familia pueda sumarse y elegir una actividad acá en el club. Bien, como siempre, la posibilidad del contacto está a través de la Secretaría y de las redes sociales para que se pongan en contacto. Sí, sí, pueden acercarse acá a Secretaría o a la Pile para ver tema horario y cupos, y si no, a través de las redes también vamos a estar respondiendo a cualquier inquietud. Sigue siendo una alternativa más allá de la pandemia, digamos, y teniendo en cuenta los cuidados que se pudo sostener porque fue de las primeras también que pudo volver a tener actividad. Sí, por suerte desde septiembre que estamos firmes y bueno, de a poquito vamos volviendo, respetando protocolos y todo, pero ya casi a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!